Aquí andamos con la familia en este hermoso día porque hemos venido para un evento muy pero muy importante en el cual ha cambiado la vida de Mirna, así es que vamos a acercarlos aquí si es que ya si se mueve. A ver Mirna, cuéntanos cómo te sientes hoy día. Me siento muy contenta porque hoy uno de mis sueños se ha hecho realidad después de estar acá en este país muchos años por fin gracias a dios hoy me he hecho ciudadana de los eeuu y estoy muy contenta por ahí está muy contenta gracias a dios primeramente ok pues ahí está entonces para todo aquel que quiera si ya es tienen la permanente la residencia permanente que que le avisas tú que consejo le da si ya tiene más de cinco años o los cinco años que se hagan residente que estudien las preguntas es un poquito difícil al principio uno piensa pero en realidad pues es bueno ya lo pasé que les puedo decir verdad pero este si es un poco fácil mientras ustedes estudia 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 y si dice no yo no hablo inglés honestamente no necesita saber inglés perfecto honestamente necesita saber lo básico o que se memoriza las preguntas en inglés para ti que tan difícil lo que tan costoso pudiese decir que estuvieron las preguntas de la n 400 que hacen las preguntas que le hacen a uno están para mí fueron fáciles fueron preguntas que si no hay ni nombre completo alguna vez ha usado otro nombre y cosas básico es fácil eso es fácil y este la verdad mi recomendación es de que se haga ciudadano si usted tiene la posibilidad y pues hay que seguir adelante si entonces la clave está estudiarnos estudiar y memorizarse de fechas tal vez de las preguntas personales si usted ha viajado fuera del país y todo eso pero en sí bueno la persona que me tocó a mí fue bien amable y fue algo bien rápido no dure ni media hora así es que de aquí a unos 40 minutos que estará sucediendo de aquí a unos 40 minutos yo voy a estar juramentando para que ya me den el certificado ahorita ya pasé la la entrevista ahora ya pasé la entrevista y luego toca el juramento que es a la una inmediata así es que pues bueno pues aquí andamos mientras tanto estamos aquí en un parque aquí estoy entreteniéndolos un poco a ver con una bebida ahí y su carterita como se llama eso esto después aquí aquí estamos entonces pues en un parque esperando que se haga la hora para que ella pueda ir a juramentar y después verdad pues nada salir y hacer todo lo demás así es que pues que le quiere decir a nuestros suscriptores que se suscriban que comparta estos vídeos que nos dé su like y que nos nos dé recomendaciones bueno entonces ahí estamos entonces vamos a continuar la grabación ya que ella haya tenido su juramentación así es que al ratito nos miramos y 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 Mira nomas Que te parece el arroyo? El arroyo? Que no hay pescados Necesito un pescado Estas pescando ahi? Una jaiba de perdida Bueno Pues ahi esta Nuestra Me tuve que venir hasta Portland para venir a ver un arroyo El clima muy hermoso Así es que mira nomas que bonito se ve Este Este panorama Que le estamos mostrando aca Muy pero muy hermoso Verdad? Si mira el agua esta bien clarita Bueno Esta clarita Como en él menor Y Que se ve La la ciudad de portland oregon entonces pues aquí andamos festejando verdad el paso que el sueño que mirna ha cumplido hoy en este día y pues también les quiero decir de que acabamos de venir verdad de un café que se llama moraca como se llama moraco se llama ovation ovation se llama aquí va a ver pero lo que le quiero decir de este café es que es un café que es un café que cuando todo lo tomas en esto de acá no te deja ese como te diré ese sabor a café sino que tú lo sientes pero no tienes que después correr por un chicle para que pase ese sabor a café o esa sensación esa sensación que te queda acá entonces un café que te lo recomiendo aquí en la ciudad de portland si media vez vienes por acá o en cualquier otro lado país que tú estás moraco aquí lo voy a poner y lo voy a poner qué tipo de café es así es que aquí estamos disfrutando y tú lo estás mirando por ahí te invitamos a que te suscribas regales tu like y para así llegar a los mil sale ya casi bueno pues ahora ya estamos aquí ya entonces mirna tuvo su ceremonia y ya terminó ya tengo mis certificados tenga el carro nos pasamos un ratito al amor a dar una vuelta porque las muchachas querían venir a ver los pantalones entonces vamos para la casa y pues hasta acá quedó este video espero que les haya gustado y si necesita información y yo no trabajo con migración pero si yo les puedo ayudar en algo yo les ayudo bueno lo podemos orientar si usted acá de el estado de oregon la ciudad de salom le podemos decir dónde están los maestros las clases hay un buen maestro su nombre es francisco pues aquí entonces nos dejamos con este vídeo y felicidades aquí a niña mirna niña mirna que va a ir a salvador el año que entra este año no les prometo porque tiene una fecha muy importante en junio 8 vamos a tener la quinceañera de nuestra hija y entonces vamos a estar grabando otro vídeo lo vamos a estar publicando en el canal de youtube esté pendiente de este vídeo y el año que entra primeramente dios vamos a ir a salvador a grabar más vídeos bueno entonces que te regalen que y que se suscriban los miramos hasta la próxima hasta luego